Hay algún pentecostal del nombre de Jesús en este lugar Que pueda levantar su adoración Vamos iglesia, este es nuestro tiempo Cuanto está en Cristo una victoria Vamos a gozarnos en la presencia de Dios Estamos reunidos con un solo motivo Alabando su nombre, buscando más a ti Sabemos que respondes cuando tu pueblo clama Queremos ver su gloria, visítanos Señor Con ese fuego que quema Te llame, te llame, te llame Eres el ser de última vez Mi corazón Con ese fruto de más El que de cosas me llena El poder de tu Espíritu, venga, te llame Señor queremos fuego Señor queremos fuego Señor queremos fuego El poder de tu Espíritu, venga, te llame Levanten de la iglesia Estamos reunidos con un solo motivo Alabando su nombre, buscando más de ti Sabemos que respondes cuando tu pueblo clama Queremos ver su gloria, visítanos Señor Con ese fuego que quema El que de tu vida El que de tu vida El que de tu vida Este es el fuego que vale Mi corazón Con ese fruto de más El que de cosas me llena Que el poder de tu Espíritu, venga, te llame Que el poder de tu Espíritu, venga, te llame Señor queremos fuego Que tu fuego consuma mi corazón Que tu fuego descienda Y que llene mi alma Que tu fuego me encienda Que tu Espíritu, venga Que tu fuego me encienda Y que llene mi alma Que tu fuego me encienda Que tu Espíritu, venga Que tu fuego me sienta Que tu fuego me sienta Que tu espíritu manda Que tu fuego me sienta Que tu fuego me sienta Señor queremos fuego Señor queremos fuego Señor queremos fuego Que tu fuego consuma mi corazón Que se escucha Señor, queremos fuego, Señor, queremos fuego, Señor, queremos fuego, que tu fuego consuma mi corazón. ¡Cumbrito de fúbilo! ¿Dónde están los pentecostales? ¡Ey! Bendíseme, bendíseme, bendíseme ahora, bendíseme, 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 bendíseme ahora, bendíseme, bendíseme ahora. Yo quiero que ustedes canten. Bendiseme, bendiseme Bendiseme, bendiseme Bendiseme, bendiseme Cuando? Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Ímelo como lo dejó ¡Listo! ¡Listo! ¡Hey! ¡La Iglesia se va! ¡Se va la Iglesia! 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. ¡Vamos a la bala! 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 ¡Vamos a la bala!